¿Cómo están? Bienvenidos a Zona Deportiva. Gracias por acompañarnos un domingo más a través de Canal 7, ya casi llegando a los 600 programas de acompañarlos pues cada fin de semana, más de una década en este canal. Así que muy contentos de poder acompañarlos nuevamente y llegar a este pues histórico número. Vamos a arrancar hoy el programa con nuestro segmento Van Rural. Vamos a seguir examinando pues algunos segmentos del pasado. Para esto nos remontamos al 2012. Fue el programa 155 cuando hacíamos una entrevista con un jugador que tuvo un gran impacto en el equipo Escarlata el año que estuvo acá, el salvadoreño Eliseo Quintanilla. Este segmento es presentado por Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Seguramente los diarios leen en El Salvador después porque todos los titulares de deportes resaltaron tu consecución del título con los rojos. Creen fue de color de rosa todo el paso del Chayo por el municipal de esos cuatro meses. Pero fue un inicio difícil, ¿verdad? Cayendo un equipo que recién perdía un bicampeonato con comunicaciones, o sea que se coronaba bicampeón en la cancha con ellos, que cambiaba de técnico con mucha incertidumbre digamos de lo futbolístico por todos esos cambios. Y que además vos venías un tanto golpeado, ¿verdad? Entonces al principio no todo pintaba para lo que fue el desenlace. Sí, este, como tú bien lo dices, al principio pues se complicó un poquito por la lesión que se dio, este, por la rotura de mis ligamentos de la rodilla izquierda, este, la cual pude jugar cinco partidos, los primeros cinco partidos del torneo. Y que, y como Tawa también, la serie como Tawa. Y que también, la verdad que fue, fue algo, un inicio muy difícil, la verdad, por ahí me sentí un poco desmotivado, digámoslo, pero brevemente cambié el cassette en ese momento y pues, luego de la operación decidí, pues, regresar, me trabajé muy fuerte con Rubén en la parte física, en el gimnasio y todo para poder volver y yo sabía de que, yo siempre confiaba en mi capacidad y sabía de que, que regresar pues iba a regresar bien y poder ayudar al equipo y también llenar todas las expectativas que, que toda la gente había o esperaba de mí y, y bueno, al final, este, gracias a Dios, me recuperé en la parte final y pues, se logró el campeonato y, y como tú dices, pues, no todo, no todo fue color de rosa, tuve ese problema, pero ya eso quedó atrás y ahora, pues, pues, contento por, por haber conseguido el campeonato, pero es más importante lo que viene. Claro, vamos a, ya vamos a ver la cronología de cómo se gana este título, eh, solo para hablar en grandes rasgos, se ayuda mucho, me imagino, que es un técnico muy serio, eh, como lo es Javier Delgado, eh, y un grupo con, con muy buena vibra, ¿verdad?, con el que te encontraste en municipal. Sí, eso fue, eh, muy importante para mí, este, total, eh, contar con toda la, la confianza de, de profesor Javier Delgado y también de, de parte de todos los jugadores, yo creo que, eh, agradecido por, o contento también por estar en un, en un grupo tan, tan sano y tan, eh, como tú dices, de muy buena vibra, de, acá en municipal y, y siempre me, me dieron esa confianza en los momentos difíciles y, y bueno, este, agradecido con ellos por, por la confianza en esos momentos difíciles y, y pues, eh, ahora, como te repito, lo, 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 lo importante es lo que viene y ya todo eso quedó atrás. Claro que sí, mención también honorífica para la dirigencia, que cumple siempre con todo, eh, sus compromisos con los jugadores y para la afición también, que los acompaña en todo momento y que las finales, eh, se lucieron con su presencia y apoyo, ¿verdad?, para, para, para ganar el título. Sí, también, este, eh, eh, pues se me olvidaba un poquito también el apoyo que recibí también de parte de la junta directiva y, eh, también de, de toda la afición y yo creo que, eh, pues, muy agradecido con ellos también, en, en la parte que estuvimos, eh, que, que siempre en todo momento nos apoyó la afición, yo creo que agradecidos con ellos y, al final, pues, contentos por, por haber celebrado el campeonato junto a ellos. Exactamente, que fue una celebración, eh, muy amena allá en la municipalidad, realmente una noche memorable, ¿verdad?, porque, eh, se, creo yo, transmitía el sentimiento que había, el deseo que había de, de caer campeones y también como que se plasmaba la unión de, de muchas partes, que por momentos estaban, eh, partidas y que al estar unidas, pues, eh, pues, eh, en la zona municipal campeón. Eh, esa recta final, para vos, eh, fue realmente memorable. Empieza con Marquense, con ese golazo de tiro libre, esa fue como la primera apuntalada de decir, bueno, ya está el Chello de vuelta y, y ahorita vienen los goles, ¿verdad, vos? Sí, eh, justo cuando tocaste ese tema, la verdad que, también, después de mi regreso, pues, no, no, no había marcado ningún gol. No había salido el tiro libre, ¿no? Entonces, eh, pues, eso también, eh, por momentos me desesperó un poquito, pero, te digo, eh, gracias a Dios llegó el primer gol. El primer gol en la Mesía, ¿no? El primer gol en la Mesía, exacto, eh, pude hacer un gol allá. Y, bueno, eh, siempre hablaba con, con, con mis compañeros, eh, con Madre, decía que el primero es el que, el que más, el que abre las puertas. Y, bueno, gracias a Dios, eh, se dio en la fase ya finales y, pues, pude, pude seguir anotando goles importantes para, para el equipo, que al final nos, nos dieron ese paso a paso hasta llegar a la final y ganar el campeonato. Exactamente, con Suchi, bueno, un partido de ida aquí que también define la serie, al igual que la definió el partido con Marquense. Ahí, haces una asistencia con la derecha a JJ Castillo, eh, un gol que urgía porque mi espada estaba perdiendo y, bueno, y el, y el, y el 3 a 1 que prácticamente, eh, le da la, 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 la daga en el corazón a, a Suchi, ¿verdad? Que, asistido por el Mario Loco Rodríguez. Sí, este, este, ese partido fue, fue bien difícil porque empezamos perdiendo, si no me equivoco, a los 5 o 10 minutos. O sea, nos metieron un golazo. Golazo. Pero el equipo nunca se desesperó, tuvo la pelota y, pues, eh, logramos anotar un gol, eh, empatar rápido y eso nos dio el plus para poder seguir dominando el partido y al final, pues, poder, eh, conseguir esa victoria importante, eh, para ir a, que nos dio esa, 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 esa tranquilidad para ir a jugar el segundo partido de visita allá en Suchi. Exactamente, donde, pues, dramáticamente se, se logra aguantar un 1 a 0 desde el minuto 1, ¿verdad? Eh, con comunicaciones y esta es la parte que es que al final como poética, como lo que lo hace más emocionante, vos no habías enfrentado a los cremas, en el primer clásico estabas lesionado, en el segundo clásico estabas con la selección de Salvador, o sea que comunicaciones no había enfrentado a Cheo Quintanilla y tuvo la desfortuna, digamos, eh, o el infortunio se dice de, de enfrentarlo en su mejor momento, cuando venías en pleno ascenso futbolístico, o quizás ya en tu tope, ¿verdad? de, por, 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 por cómo había venido y creciendo tu, eh, eh, tu protagonismo en la, en la recta final, entonces, eh, vaya que los, que los golpeaste, especialmente en ese primer tiempo del primer partido con, con la asistencia a Mario en el gol de Quintanilla, eh, de, de Darwin Oliva y el segundo que es un golazo que es como tu ya graduación de esta apertura. Sí, este, la verdad que, pues, eh, no había podido jugar ninguno de los dos clásicos contra las comunicaciones por, por diferentes razones, pero, eh, gracias a Dios se logró llegar a la final y, y pues, estábamos confiados de que, que podíamos, eh, ganar y, y como te repito, eh, tuve la oportunidad de, de anotar un gol, eh, que fue importante, una, que nos dio una ventaja importante para, para el segundo partido de la final, pero sabíamos de que, que el equipo tenía para, para quedar campeón y que, que, que juntos, eh, que, que nos habíamos unido, eh, dentro y fuera de la cancha y, y, pues, al final, eh, el primer partido, eh, pues, disfrutamos con toda la afición que llegó, yo creo que nunca había visto, desde que vine a Guatemala a ver el estadio lleno de esa manera, ver todo el estadio de rojo, yo creo que eso motivó a, nos motivó a todos y, y, pues, eh, gracias a Dios, eh, celebramos ese 2 a 0 para ir al segundo partido, a terminar, eh, eh, con, con, con lo que nos quedaba para ganar, a confirmar, a confirmar, a confirmar, y, 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 bueno, la verdad que fue, fue algo muy lindo que, que, que vivimos todos y, pues, eh, ahora, pues, queremos volver a repetir en este torneo también. ¿Qué tal el sentimiento ese, del grito del gol en el estadio en tu, en tu gol? No, pues, eh, se me, una, sí, la verdad, una gran alegría ver toda esa gente feliz, saltando, y, pues, se te pone la piel de gallina, como dicen, la verdad, son, son momentos que uno no, nunca lo va a olvidar, ¿no? Y el viernes, cerca del mediodía, Marco Pablo Papa, firmó su regreso a municipal, y con esto, el ansiado retorno de Big Papa, se hacía oficial, tendremos una nota extensa, con el hábil zurdo guatemalteco, la próxima semana, en Zona Deportiva. Este segmento fue presentado por Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. La próxima semana, vamos a platicar y a presentarles al nuevo arquero de municipal, Víctor Rafael García, y también veremos si hay alguna novedad con el nuevo paradero de Nicolás Hagen. Y volvemos con mucho más. ¡Gracias! 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 Gracias.